Seguimos disfrutando de esos desfiles patrios, increíble que ya vamos más de la mitad, porque un poco más de la mitad diría yo, de institutos, son 78 institutos los que hoy se estarán presentando ante las autoridades de gobierno y todo el público que se encuentra en el estadio Chelatocles. Y cada uno que ingresa lo hace con una sonrisa, lo hace con ese amor a la patria, lo hace con muchísimo talento. No, Samantha, recordar que cada joven comienza a ensayar desde junio, incluso desde mayo comienzan a preparar su mejor presentación para lucirse en esta fiesta que es Hacia Nuestra Patria.